¿Has intentado trabajar la resina pero no logras excelentes resultados? ¿Quieres iniciar un negocio de baja inversión y obtener muy buenos ingresos? Yo te enseñaría a crear productos con resina en simples pasos y con una inversión mínima. Realizaremos llaveros, dijes, portavasos, tablas para picar o servir, mesas desayunadoras o para decoración. Te enseñaría a utilizar tintas en alcohol para que personalices fundas de celular. Utilizaremos diferentes resinas, herramientas, materiales como vegetación muerta, moldes de silicona, láminas de oro y te compartiré tips y secretos para el uso de pigmentos líquidos y en polvo. Aprenderás diversas técnicas artísticas que te inspirarán y te ayudarán a aumentar tu creatividad para que puedas crear regalos empresariales, regalos para el Día del Padre o de la Madre, para Navidad, para el Día de los Enamorados o para cada ocasión que a ti se te ocurra. Mi nombre es Sebastián Dopazo. Llevo años trabajando la resina y quiero ayudarte a ti para que puedas emprender en este negocio generando ingresos como los que hoy yo estoy generando. Te compartiré toda mi experiencia como artista enseñándote mis trucos y secretos para lograr productos con excelentes acabados que son de los más vendidos en Internet. Pero esto no se acaba aquí. En este curso tendrás bonos gratuitos descargables. Formarás parte de un grupo de Telegram con contacto directo conmigo y el equipo de soporte para aclarar cualquier duda. Además, te obsequiaremos un bono especial para que aprendas a comercializar productos en Amazon. El acceso al contenido es de manera automática y recuerda que tienes una garantía de 7 días para solicitar tu reembolso. No lo dudes más y pongamos resina a la obra.